¿Cómo se dio cuenta? Porque yo vengo tomándome un pozol, que soy el que vengo manejando. Félix se vino tomando una cerveza y el señor dice que eso es motivo de ser arrestados, por irme tomando un pozol. Un par de músicos fueron abordados por un elemento de tránsito en Cancún, Intana Roo, luego de que al oficial le pareciera fácil hacerles la detención, porque supuestamente, escuchen bien, supuestamente el conductor venía ingiriendo bebidas alcohólicas. Otra excusa que también dio este elemento fue que los tripulantes del auto se negaban a proporcionarle sus documentos. Obviamente se negaban a entregárselos porque, bueno, la acusación que hacía el elemento no estaba fundamentada. Luego de una intensa discusión, el oficial vuelve a cambiar su versión. Ahora los detuvo supuestamente porque venían a exceso de velocidad. Los afectados niegan tal cosa, ya que conocen ese tramo carretero y la velocidad permitida o el máximo de velocidad. El oficial nunca mostró una prueba de que venían a exceso de velocidad, valga la redundancia. En fin, es así como operan estos elementos de tránsito en Quintana Roo. Me vengo tomando una cerveza y yo me vengo tomando un pozol y el señor me quiere arrestar porque el motivo según es las bebidas. El motivo es la bebida embriagante. Yo no sé cómo se dio cuenta porque... Yo vengo tomando un pozol que soy el que vengo manejando. Félix se vino tomando una cerveza y el señor dice que eso es motivo de ser arrestados por irme tomando un pozol. No, va a ser porque no me quiere proporcionar su documento. No, 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 usted acaba de decir que porque venimos... No, no es cierto. Documentos de asistencia particulares. Gravalo, resistencia particulares. No, no, no. No, usted me paró. Acto de molestia. Acto de molestia. Vienen ingeriendo bebidas embriagantes. Ahí está, graba. Sí, aquí está. Un pozol. Graba la lata. No, la lata que trae. Sí, esa la viene tomando él. Yo me vengo tomando un pozol. Y voy a ser arrestado por venir tomándome un pozol. Primero arrestado que por la bebida. Y ahora arrestado que por no enseñar la identificación. Nunca nos dicen por qué. Acto de molestia, señor. Es la inspección de bebidas embriagantes. Ese es el primer acto de molestia. Ok, segundo acto de molestia, señor. No me quiere proporcionar su identificación. Es que yo no vengo bebiendo, amigo. Y eso le comunico y quiero que lo grabe. Le comunico y quiero que lo grabe. Eso ya sé, es un delito. Ok, señor. La resistencia, resistencia a particulares. Grábalo. El no proporcionar sus documentos. Pero, ¿por qué te lo voy a proporcionar? ¿Cuál es el delito? Porque te lo voy a proporcionar. Voy a ir tomándome un pozol. Aprende. No es delito. Aprende a identificar un delito. Bueno, primero aprende a hablar. Primero aprende a hablar. Ok. Primero aprende a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres un servidor público. Y eso que tiene que hablar. Tienes que hablar con propiedad para empezar. Así como usted me está diciendo. No, pues ya me estoy poniendo así porque tú te pones así. Me paraste con un delincuente. Me paraste con un delincuente señalándome. ¿A poco yo te expliqué? ¿Ese es lo que tú ya? Él como sabía. No, compadre. No, no, compadre. No, por eso. Ahí está. ¿Ese es el delincuente usted? No, no, no. Yo nada más te digo. Por eso. ¿Por qué me paras? Por venir tomándome un pozol. ¿Puedes marcar el alto nada más? Está bien. Ahí está. Estaba metiendo en vivo. Ya. Porque viene tomando servicio. Amor. Etiqueta ahí al inspector, por favor. Y etiqueta a todo el mundo. A quien puedas ahí. Ya. Hazlo, participe en el vivo. Compárteselo. El hombre dice que voy a ser arrestado por venir tomándome un pozol. ¿Eso es el oficial, caballero? ¿Ok? Bueno. ¿Eso es un oficial de tránsito? Sí, usted es un oficial. Yo soy un ciudadano. Tiene que hablar con propiedad. ¿Por qué están ciudadanos? Tiene que hablar con... ¿Tiene que hablar con... ¿Tiene que hablar con... ¿Tiene que hablar con... ¿Tiene que hablar con... Vengo tomándome un pozol, hermano? ¿Tiene que haber hecho y obligaciones? ¿Ok? Ahora. ¿Yo le marqué el alto? ¿Por qué le marqué el alto, caballero? Por las bebidas. No, por las bebidas nos marcaste el alto. No, 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 no. Por eso. Por eso. Vamos a llegar donde tenemos que llegar. Sí. Si me vas a arrestar por un pozol, me tengo que ir preso al cerezo, me voy a ir preso al cerezo por un pozol. Ya. Final. Ya nomás te digo eso. Yo nomás te voy a decir eso. Ya. Tú dijiste que me vas a meter preso. Bueno, méteme preso por venir tomándome un pozol. Final. Ya. No voy a discutir contigo. No voy a discutir contigo. Eso es lo que tú quieres. Que yo discute contigo, yo no voy a discutir contigo. Eso es lo que estás haciendo. No, no, no. Ya. Flota. Comparten aquí porque el hombre me va a llevar preso por venir tomándome un pozol. Félix se viene tomando una cerveza, que es el copiloto. Yo soy el conductor y vengo, la lumbra para acá, y me vengo tomando un pozol. El delito es de por venir ingiriendo bebidas adentro del auto, el señor me para, sí, y quiere que le enseñe yo mis papeles porque me vengo tomando un vaso de pozol. O sea, es un delito venir tomando bebidas adentro del carro, es lo que dice él. Sí, y la bebida es un pozol. Aquí está, aquí está. Sí, aquí está. Es un pozol. Entonces, me voy a ir preso, me voy a ir preso por venir tomándome un pozol. También, también grabe, también grabe la lata. Sí, ya la grabó, 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 ya la grabó. Mil gracias, compadre, aquí está. Mil veces la grabó, ya la grabó. La lata aquí está. Es la bebida que se viene tomando el copiloto, no yo, no yo. Yo vengo tomándome un pozol, ¿sí? Y por eso me voy a ir detenido y me voy a ir preso. La cuestión es que nos encontramos aquí, exactamente enfrente del campo de la, de la, de la, este, ¿cómo se llama? De la escuela Lasalle, sobre la carretera Colosio. Venimos de trabajar, somos músicos, tenemos los instrumentos aquí y el señor me va a llevar preso. De entrada, ya nada más por el tiempo que estoy parado aquí, ya estamos incurriendo en un delito. Por el tiempo que tenemos aquí. Entonces, nos vamos a ir a donde nos tenemos que ir. Pero, ¿por qué se los voy a proporcionar? Señor, ¿por qué es su deber? ¿Por qué? Por venir tomándome un pozol. Por el ciudadano y tiene derechos y tiene obligaciones, señor. ¿Por eso? Porque su derecho es el libre tránsito, pero si está influyendo en una falta. Johnny, mira, mira, pero ¿cuál es la falta? ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es la falta, señor? Antes de pararme, no te habías dado cuenta. Cuando te acercaste a mí, te emparejaste, viste que me di el trago. No nos paraste por el trago. Sí, no nos paró por el trago. Sí, pero se lo tomó el copiloto. Yo vengo tomando un pozol. Y si no es así, bueno, hazme la prueba del colímetro. Y si tengo una gota de alcohol, si quieres me metes preso, si quieres a tu almoholoya. Si traigo una... Yo ni tomo, brother. Aquí tengo mi vaso. Yo ni tomo. Aquí tengo mi vaso de pozol. No te cuesta nada no pararme y no molestarme. Sí, no molestarme porque yo vengo... Sí, no te cuesta nada. No hay actos de que... ¿Cuál es acto? ¿Cuál es acto, compadre? Si te cuento al final. Bueno, señor oficial, vengo tomándome un pozol. ¿Cuál es la molestia hacia tu persona que yo me vengo...? Esta es la policía que tenemos aquí. ¿Cuál es el acto de molestia? ¿Pero qué te hice? Ya le dije, ya le expliqué, ya le expliqué. A ver, dígalo otra vez, por favor. ¿Qué acto de molestia, señor? Ajá. Velocidad, aquí la conoces a 70. Vengo a 65. A 70, ok. Esa es la primera... Vengo a 65. El mundo hay como leche. Viene ingiriendo bebidas embriagantes dentro del vehículo, señor. ¿Quién? 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 ¿Quién viene ingiriendo? El mundo acá. ¿Quién viene ingiriendo? Dígalo, por favor. Dígalo, dígalo, por favor. ¿Quién viene ingiriendo? El copiloto. El copiloto se llama. ¿Usted cómo yo sé que no sabe que no viene ingiriendo? No me coge, no me coge. Entonces. Entonces, compadre. Yo vengo tomando un pozol. Yo vengo tomando un pozol. No se confiere. Mira, mira. Bueno, eso. Ábrele a la policía. Ya. Acaba rápido ya. Ya vamos a terminar esto ya. No traigo tiempo. No traigo ahí datos. No traigo datos. Si no es datos, es saldo. Si no traigo saldo. No, pues según la falta es tomar un pozol. La falta aquí ahorita que se decida a proporcionar los documentos se los muestran. No, nunca lo voy a proporcionar. Así que podemos estar tres horas aquí, diez días. Hombre, qué poca puta madre no tiene el hijo de su puta madre, hombre. Ahora no sabe ni cómo sacársela. No sabe ni cómo sacársela. ¿Eh? Claro, que me haga la prueba del polímetro. Se lo estoy. Ahorita le estoy soplando. Y no me quiere. Que no le sople. Yo no vengo tomando. Yo ni tomo vaya. No sabe ni cómo chingó decir. Ahora qué me va a inventar. No veníamos. Veníamos a 65. Veníamos atrás de todos los autos. Por lo mismo. Porque lo vimos que estaba cazando. Porque a eso se dedican a ponerse a la orilla a cazar. A la cacería. Así es. Pero no. Nosotros tenemos 30 años viviendo en Cancún. Y sabemos que en esta avenida no te puedes pasar de 80. Y por eso no estábamos pasando. Así es. Porque sabemos que aquí ponen 5, 7, 7 tránsitos en toda la avenida. ¿Para qué? Para cazar ciudadanos. No, no. No nos hagamos pendejos. Y le voy a enseñar mi documentación y le voy a dar un peso. Está pendejo. Yo no le voy a dar lo que me he ganado ahorita. Está loco. Nada más porque eso le ocurrió. No, a mi hermano. ¿Eso no va a pasar? Etiqueten esto, por favor. Etiqueten, por favor. Y empiecen a compartir. Etiqueten a abogados, que conozcan. Etiqueten a gente que sepan. Sí. O gente hasta de la Serena o lo que sea. Ya estuvo. No estamos haciendo nada. Ya estuvo bueno de pendejada. Siempre nos quieren estar robando. Venimos de trabajar. Venimos de ganarmos el pan para nuestra familia. Y este me lo quieren quitar. Está equivocado. Esto no va a pasar. Eso no va a pasar. Así están las cosas. Tengan mucho cuidado aquí en el corredor Colosio. Porque esta es la policía. Nuestra policía de Quintana Roo. La que tiene que estarnos cuidando. Está cabrón. Está cabrón. Venimos de trabajar ahorita. Y se ponen a la cacería. Y se ponen a la cacería. Y nos quieren chingar. No, están pendejos. No, están pendejos. Están pendejos. Eso no va a pasar. ¿Eh? Vamos a llegar donde tenemos que llegar, mi hermano. Para que estén enterados. Es el oficial César López. El que nos está atendiendo. El que nos está atendiendo. Entonces, vamos a esperar a que llegue, a que llegue, este... Pues ahora sí que, la que tenga que llegar, no sé, fiscalización, no sé, la judicial. Nos acaban de agarrar a los dos peores narcotraficantes por los niños de trabajar y comerme un pozoil. Me van a agarrar ahorita y tomando cerveza el copiloto. El copiloto. Sí, tomando cerveza. Una lata de cerveza el copiloto. Yo soy el que vengo manejando y vengo tomándome un pozoil. Quiste el vaso. Quiste el vaso. Sí. Pero como el señor tiene dudas de si yo ingerí alcohol o no. Pero evidentemente no trae la prueba. Para hacerme una prueba de alcoholímetro. Entonces, está infringiendo en un delito mío que es tenerme aquí estacionado. Llevamos más de 15 minutos para aquí parados. Sí. Que eso ya interrumpió mi camino. Entonces, están violando mis derechos ya. Entonces, vamos a ver en qué vamos a parar. Esta es la policía de la señorita Paga de Sama. La policía que tiene que estarme cuidando. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, el señor nos para. Su acto de molestia. Y su argumento es que vamos tomando. Él se dio cuenta que yo le di un trago a las veces cuando se emparejan. Él no nos paró por eso. Así que. Sí, pero tú eres el copiloto. ¿Me entiendes? Tú eres el copiloto. Yo soy el que vengo manejando el vehículo. Y yo vengo tirando un vaso de pozo que me comprenda el camino. ¿Cuántos vehículos de transporte público y transporte federal de turismo no traen camionetas con alcohol? ¿Cuántos camiones de autotour y de todas las empresas no traen alcohol y vienen tomando a los turistas? ¡Gracias! Gracias.